Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al canal una vez más. Gracias por acompañarme y hoy les traigo un vídeo hablándoles sobre un tema de mujer, ¿verdad? Ustedes ya saben que esos temas de mujeres aquí en el canal. Hay muchos y para las que son nuevas les voy a dejar el link por la parte de abajo para que vayan y revisen estos temas que yo abordo aquí en el canal. Muchas de ustedes me han preguntado a raíz de que en uno de mis vídeos les comenté acerca de una biopsia endometrial que me hicieron, así que de eso vamos a hablar en este vídeo. En primer lugar, ¿qué es una biopsia endometrial? Vamos a leer un poquitito y te voy a hablar sobre lo que el doctor a mí me dijo porque pues yo no soy doctora y un poco sobre mi experiencia también. La biopsia endometrial es un procedimiento que se realiza con el fin de obtener una pequeña muestra del tejido de el revestimiento del útero llamado endometrio. Después de la biopsia se examina el tejido endometrial bajo un microscopio para identificar la presencia de células anormales o los efectos de las hormonas en el endometrio. ¿Y a qué se le llama endometrio? Pues se le llama así al revestimiento del útero. Bueno, pues es muy importante así como nos hacemos nuestro papá Nicolau, que es una biopsia de lo que es el cuello uterino, pues la biopsia endometrial también es muy importante, solamente que muchos doctores no la utilizan esta técnica hasta que ellos ven algún problema, que padezcas ya sea de endometriosis o que quieras tener familia y hay ahí un problema. Entonces ellos tratan la manera de asegurarse, ¿verdad? Por medio de diferentes análisis y uno de ellos es la biopsia endometrial. Este es uno de los exámenes muy, pero muy importantes, ya que hay muchas mujeres que pueden tener abortos espontáneos, pueden tener varias pérdidas a causa de que el endometrio esté inflamado o tenga algo. Entonces si tú eres una persona que ha padecido de, no te quiero decir que solamente por esto puede haber un aborto, pero es una de las causas, me decía el doctor. También muchas mujeres que han tenido legrados son las que padecen después como de endometritis y todo eso, pero obviamente yo no he pasado por eso, pero lo que sí he pasado es por dos miomectomías, dos cirugías un poco grandes para lo que fueron mis miomas. Entonces a la hora de abrir, dice el doctor que a veces pues entran muchas bacterias en contacto y es por eso que muchas veces ocurre lo que es la inflamación del endometrio allá adentro y la verdad eso fue lo que a mí me sucedió. Por eso es muy importante que nos estemos chequeando y cualquier dolor o cualquier cosa que nosotros sintamos es bueno que acudamos a ver qué es lo que tenemos. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en varias ocasiones yo les comentaba que de mi segunda cirugía yo me quedé con un dolor en el vientre, que era un dolor que yo no les podía explicar y que por mi trabajo se me complicaba, sentía yo que me dolía más cada vez que me agachaba. Bueno, resulta que era porque a través de la biopsia me descubrieron que yo estaba padeciendo de endometritis. La endometriosis que yo padezco desde muy chica, desde muy temprana edad, es muy aparte la endometriosis a lo que es la endometritis y ahorita les voy a dejar saber así rápido qué es la endometritis. La endometritis es la inflamación del endometrio, es decir, del recubrimiento interno de la cavidad que tiene el útero, que es donde sucede el proceso de implantación embrionaria, o sea, es donde se implanta el embrión, el bebé. Ahí mérito en esa línea del endometrio. Así que si hay algún padecimiento, hay algo que está interfiriendo en ese lugarcito, es muy muy difícil de que se pueda dar un embarazo. Así que miren muchachas, si ustedes padecen de endometriosis como yo, la mayoría de los doctores le van a decir de que la endometriosis no tiene cura, solamente es saberla llevar a través de algunos medicamentos y sobre todo llevar una buena alimentación para sobrellevarla. Aún así yo he visto muchos casos y hay muchos testimonios de mujeres que pueden tener familia a pesar de tener endometriosis. Así que no todo está perdido para las personas que padecen de lo mismo y quieren tener familia. No todo está perdido con la endometriosis. Eso se los puedo decir porque han habido muchísimas mujeres que la tienen en la fase 4 y que ya es como muy grave y han podido tener sus bebés. Pero lo que sí perjudica bastante es tener endometritis porque es la inflamación ahí donde el bebé se tiene que implantar. Entonces por eso es muy importante hacer este tipo de biopsia. Si el doctor a ti no te lo sugiere, es bueno que tú sepas para que entonces tú le preguntes que si no es importante hacértela o algo si el doctor no te la sugiere. En mi caso a mí el doctor sí me sugirió hacérmela porque como les dije yo mantenía mucho dolor en la parte de mi vientre. Muchas veces la endometritis no tiene síntomas así que hay que tener mucho cuidado pero en su mayor parte del tiempo sí tiene ese dolor agudo, un dolor que no les puedo explicar. Como yo por estos últimos meses me he estado yendo a tratar con un especialista pues les digo que a mí me han estado haciendo exámenes de todos los estilos, sabores y colores y esta biopsia no es nada agradable, sí es un poco molesta, duele porque al menos personalmente a mí sí me dolió. La primera biopsia que a mí me hicieron no pude sentir porque fue cuando me hicieron la cirugía hace poco, una cirugía que les dije que fue vaginal. Bueno como yo estaba bajo el efecto de la anestesia yo no pude sentir en el momento que me la hicieron pero cuando yo desperté sí pude sentir el dolor que tenía ahí pero como mi examen salió que yo tenía endometritis eso dio el resultado la biopsia entonces me dijeron que me iban a repetir la biopsia alrededor de dos semanas y media. Para tratarme la endometritis me dieron una serie de antibióticos super fuertes en los que yo estuve tomando pero me dijo el doctor que si no se quitaba con los antibióticos me iban a repetir la biopsia y ellos me iban a volver a dar más antibióticos más fuertes y si no se quitaba la inflamación me iban a mandar a hacer como un estudio más preciso ya que como les digo es una bacteria que entra ahí entonces ellos quieren ver qué tipo de bacteria es porque si el antibiótico no está trabajando no está funcionando es porque es resistente a ese antibiótico y habría que buscarle el antibiótico correcto al tipo de bacteria que tú tienes ahí y que te está provocando esa inflamación entonces el doctor me dijo y al último si no pues una cirugía pero yo confié mucho en dios yo me atiendo con los doctores y si voy con ellos pero antes que nada confío en mi doctor de doctores que está ahí arriba que es el señor y yo todo se lo puse en sus manos estuvimos orando mucho para que mi biopsia saliera ya bien y que yo no tuviera necesidad de pasar todo esto entonces me repitieron la biopsia después de tomar todos los antibióticos y me hablaron el día que les dije que andaba haciendo mi mandado en el súper ese día me llamaron y me dijeron salió normal ya todo está bien ya se fue esa inflamación que tú tenías y gracias a dios por eso pero yo sé que todo todo lo hizo dios yo tomaba mi medicina pero siempre oraba para tomarla y confié mucho en dios porque eso me deprimió a mí un poco ya que el doctor me dijo así tú quieres un embarazo natural y tienes esta afección de endometritis no lo puedes lograr y si quieres ir por una fecundación in vitro tampoco lo vas a lograr porque es exactamente en el endometrio donde estaba ocurriendo esa inflamación entonces no se puede ni de una ni de otra forma así que tú necesitas estar bien desinflamada y necesitas estar bien porque necesitas estar bien para cualquier cosa entonces como les digo yo lo puse en manos de dios una vez más y él escuchó mi oración y por eso es que yo estoy contenta que me salió bien bien esa biopsia como les digo ahora la segunda biopsia si me la hicieron normal sin la anestesia y si me dolió es un ratito como de no sé unos 4 o 5 minutos pero feo si es algo feo y les voy a tratar de dejar un vídeo explicado de cómo se realiza por la parte de abajo que aquí en youtube yo miré para que ustedes tengan una idea no sé si es bueno que ustedes vean antes de someterse a algo o no porque como que te entra un miedo cuando tú ves pero al mismo tiempo es bueno saber a lo que tú vas verdad te ponen en una posición como si te fueran a hacer el papanicolao pero sí como que te pellizcan un poco el útero como que lo jalan creo con sus dedos un poquito y lo que más duele es como el catéter que meten algo ahí como una manguerita para succionar un poquito de lo que viene siendo pues el tejido endometrial verdad entonces eso duele como si tienes una regla un cólico fuerte si me entiendes cuando te están haciendo eso es que duele bastante si este es feito pero es necesario muchachas porque también a través de eso pueden ellos ver si tú tienes cáncer ahí en el endometrio entonces es muy muy importante así que no es por nada amigas pero si ustedes pueden está en sus posibilidades poderse hacer una biopsia endometrial porque han tenido abortos espontáneos y porque han sentido dolor en su vientre si ustedes pueden háganlo y saben que siempre les voy a instar a todas ustedes para que se revisen para que se estén chequeando y que podamos prevenir me entienden porque muchas veces la vergüenza o lo que nos duele el examen o que ya y no debe de ser así amigas es mejor prevenir bueno en este vídeo aprovecho también y les digo que muchas gracias a todas por sus lindos comentarios que me han dejado quizás no puedo responder a todos pero muchísimas gracias de verdad dios les bendiga las he leído gracias yo sé que muchas de ustedes se preocupan por mí muchas de ustedes oran por mí lo cual de verdad les agradezco y estoy haciendo todo lo que el doctor me ha estado aconsejando lo que me ha estado diciendo y gracias a dios en mi nuevo ultrasonido que me hicieron les cuento que de los quistes que les había dicho el otro día pues ya disminuyeron en su tamaño y creo que me dijo el doctor que uno o dos creo que me dijo a que ya ni me recuerdo ya no estaban así que pues como les digo yo sé que la oración tiene poder y sé que poco a poco él me va a estar ayudando hasta el día de hoy lo ha hecho y aquí estoy en pie de guerra amigas así que solamente me queda decirles a todas ustedes que gracias por sus deseos yo he recibido muchos comentarios quizás no todas lo saben verdad y tal vez por eso me platican de ciertas cosas pero yo no tengo mis trompas así que sin trompas es un poquito difícil lograrlo verdad así naturalmente entonces gracias de todas maneras a todas las que me dejan sus comentarios de que haga esto de que haga lo otro pero como les dije me estoy yendo a revisar y estoy haciendo lo que yo puedo a mi alcance pero también estoy teniendo mucha fe en dios y que el todo lo puede espero que este vídeo les ayude un poquito y que más o menos ustedes me hayan entendido para así poder realizarse si ustedes saben de alguien o o si ustedes están pasando por esta situación pues para que más o menos sepan sobre la biopsia endometrial así que bendiciones bye bye